Que onda gente, espero estén muy muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11 Vamos a darle a una torre de Kombat League Tengo acá invocada, me salió un skin de Jade Por acá está Que dice que no lo tengo, creo Que ya me salió en color alternativo, o sea el otro color No estoy seguro, no recuerdo bien, pero Pues ahorita que lo desbloqueé, veremos Si es la primera vez que ven que alguien invoca una torre de estas aquí en Torres de Tiempo En la descripción van a tener un video donde explico paso a paso Como invocar estas torres aquí en Torres de Tiempo, ok Así que sin más, vamos a apagar No te tardes tanto por favor, gracias Vamos a apagar y a ver el skin, el skin sinceramente no se ve tan bueno Las cosas como son No se ve que sea un skin que me vaya a volver loco Pero como quiero tener todos los skins de Kombat League Pues por eso lo voy a jugar Un totem cambia de rojo a blanco detonando una explosión nuclear que inflige daño prolongado Uff, ese está complicado Venganza de Melina, los hay de Melina son lanzados por la línea de pelea Se abre un portal desde donde es disparado un... Ok, ok Y ultrapotencia blindado, ya lo sabemos Con ese del totem Va a estar complicada ganar la pelea así de primeras, eh Pero pues bueno, ya que Parte D Parte D Parte D Pero ya va a empezar a salir del totem Oh la madre, ya me bajó bastante vida, ¿no? Voy a alejarle un poco del totem porque No quiero estar Tan pegada al totem cuando explote A la ver... Mínimo, así no me hace tanto daño El problema es que te deja heridas, ok, ok Sí, yo pensé que lo del daño prolongado era de por un tiempo Pero, oh no, ahí te cambió los... Los controles, esta cosa Es todo el tiempo Ok, no me tienen que pegar los ace de Melina Porque cambian los controles Oh la madre, otra vez ¿Y dónde estaba el...? Ah, es su madre ¿Y dónde estaba el...? El totem, no lo vi Nunca lo vi Pero bueno, me puedo curar Curadito Au, me pegó Para arriba Claro que sí Ahí está otra vez el totem Va a estar complicado esto Esta siguiente explosión va a estar complicada Todavía Tengo que curarme ya Tengo que curarme ya Tengo que curarme ya Tengo que curarme ya Que complicado está este final No me puedo mover No, voy a perder Ya perdí, ya perdí, ya perdí ¡Uh! No mames No mames Ya perdí Es que... ¡No! Los controles volteados Quería brincar Si hubiera tenido los controles normales Brincaba ahí Y le daba una patada y ganaba Y quise brincar Y me agaché por los controles ¡Ay, qué asco, güey! Ok Se puede aguantar La pelea creo que es Posible aguantarla bien Simplemente Hay que tratar de curarse siempre que se pueda Ok, ahí está esta madre La de Melina dura bastante Al menos así lo siento yo Siento que dura mucho ¡Ah, su madre, cabrón! Me mandó hasta Fatal Blow ¡Oh! ¿Escuro? ¡Claro que sí! ¿Te hago uppercut? ¡Claro que sí! ¿Me conecta el cohete? ¡Claro que sí! ¡Uh! ¡Andele! ¿Escuro? ¡Bien lo tengo! ¡Oh, la madre! Ya perdí ¡Qué asco! Cuando tiene escudo ¿En cuánto se le pone el escudo? Con tanta cosa O sea Ahí literal tenía toda la vida Y de la nada explotó todo Perdí Salió un cohete Explotó al mismo tiempo el tótem Me pegaron los 6 de Melina Así todo salió en ese momento ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a morir! ¡Ay, cabrón! Ok, con esto Puedo curarme en cuanto acabe Y a ver que más Ah, sí, huevo Que sí, güey Claro que sí, que explote todo Ahí, de una vez Que explote todo ahí, ¿no? El momento perfecto, güey Ok, güey Ok, está complicado esto, güey Más complicado de lo que pensaba, la verdad Ok, vale Au Según yo este totem Entre más alejado estés Menos daño te hace Por eso es que cuando sale me alejo Oh la mierda No, no me acerques otra vez al totem No seas cabrón Uy 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 Bueno pero ya van dos que casi le ganó O sea, aquí hay mucha posibilidad De hacer esto Lo peor es que estoy empezando a sufrir Por una skin que ni me gustó Wey ¡Suscríbete al canal! ¡Santo cristo! ¡No! ¡No me hagas esto, jueguito! ¡No! ¡Déjame alejarme del totem! ¡No! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Ay! ¡Me curé de puro pedo, jueguito! ¡No sé qué pasó, jueguito! ¡Pero bueno! Bien, subimos poco de vida Me cubro de esto No hay pedo Es más timing para mí, para mi curación Ahora el pedo va a ser salir de aquí De la orilla, eh Ese va a ser el pedo ¡Uy! ¡Fu-fu-fu! ¡Cabrón! Complicado, güey ¡Ay no mames! ¡A la madre! No, ya perdí Va a explotar esta madre ¡Aaah! ¡Qué difícil, güey! ¡Qué difícil con lo de los botones y el slow, güey! ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡Te gusta pues! ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! Y me da más rabia Que no le puedo pegar cuando está encima de esa madre Y de nada me empieza a pegar todo No bien en que momento me pegó los eyes de Melina Pero bueno Está bien Uff Curamos ahí Claro que sí Otra vez para atrás Muchas mamadas me pegan En un momento Mucho daño en un segundo creo yo No hubiera estado mal hacer Ferablow ahí Ya ni modo Ferablow Uy gané Ya Ok me costó Y sinceramente es un skin que no quiero Todos los skins Bueno que no me gusta Todos los skins de esta season Desde De los ¿Cómo se llama? De los de Kotal Kahn Tienen estos totems Y está bien difícil estas peleas Está 15 minutos Pero hubo una Contra Kotal Kahn de hecho Que me tardé como una hora en completarlo Por eso uso Nada más Que yo sé que me lo pueden decir en los comentarios Que me ponga Consumibles para counteriar El fuego O X o Y ¿No? Y yo solamente uso los consumibles de vida Porque como vieron Aunque me esté subiendo la vida Constantemente puedo llegar a perder Y por eso los uso Para que no sea un consumible Que anule totalmente El El modificador Sino un consumible que me ayude a mi Y que los Los modificadores sigan funcionando ¿Para qué? Para que sea más entretenido el video Más que nada No tanto porque me guste sufrir Bueno No es tanto por eso Me gusta más por Pues para que el video sea más entretenido A Tost A Tostli A Totostli No me gustó el skin Pero bueno ¿Ya qué? Minimo ya me elimino uno de esos Entre más rápido elimine Esos skins de esa temporada Que salen esos totems Para mí mejor Así que venga Vamos a verlo ¿No? Vamos a ver qué tal está Justo se acabó Y O sea lo acabé Y también se acabó la torre Me ha acabado el tiempo Les digo Según yo Ya tengo el otro color Pero no recuerdo bien A ver Es este No No tengo el otro color Uff Entonces todavía me queda Es este Este es el color principal Según yo Ese verdecito No está tan mal Este Este no No sé No me late tanto Pero pues mínimo puedo usar el otro ¿No? Con Cambiando el color Tengo De Johnny Cage Tengo Que también de Johnny Pero hasta donde recuerdo La pelea estuvo Interesante Me falta uno Todavía de Johnny De esa madre Ok De Liu Kang También Y no sé quién es el otro Sé que es Liu Kang Jade Johnny Y no sé quién es el otro De esa De esa season De Liu Kang Está Aquí de Liu Kang Ya tengo los dos Muy bien El de Jade Normalito El color que me salió Pero Con ese mínimo Ya si lo elijo En alternativo Me puedo usar el verde Y pues nada gente Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales Que están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo En las redes sociales O en los comentarios Lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido mío Me pueden seguir en Twitch.tv O en ZulfateG O en Dago stream de varios juegos Al igual que en TikTok Me encuentran como ZulfateG Y en Instagram Como Dan Zulfate Todos esos links Los tienen aquí en la descripción Y si son nuevos Si les gustó el contenido Se pueden suscribir Y activar la campanita Para que les hicieran Notificaciones de todos Todos los videos Nos vemos en otro video Adiós